Esta pareja de fascinerosos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia cuando intentaban bolsiquear a transeúntes y amas de casa que a diario acuden al mercado San Sebastián a realizar sus compras. Observe cómo intentan aprovechar de la acumulación de la gente para tratar de robar las carteras, mochilas o bolsas a sus distraídas víctimas que si tienen suerte se percatan a tiempo y huyen rápidamente. Gracias por ver el video. Los efectivos del serenazgo lograron la identificación y el rostro de estos malhechores, que aunque no pudieron quedar detenidos en la comisaría por falta de denuncia de alguna víctima, servirá a la población para conocerlos, estar atentos y no ser presa fácil de sus fechorías.